Un placer estar acá con ustedes, Germán, Seba, gracias en primera instancia por aceptar esta entrevista. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy contentos acá por tocar. Un poco tiempo, pocos días. Yo contento que seas corresponsal de La Gamba. Me pone... me emociona a más no poder. Me alegra que haya crecido tanto. Grosso. Sí, grosso. Aguante Córdoba, Nego. Perfecto, me encanta. Porque estamos llegando, sí, como dice acá Germán, a un montón de lugares y ahora a Buenos Aires también. Pasado el chivo, gracias, ahora sí. ¿Cómo vienen con esta gira nacional que ha comenzado ya hace varias semanas, meses en realidad? Y se viene algo importante. Mirá, estamos girando hace 35 años. Es verdad, tarde. No, 35 no. 30 y algo, ponele. No se acaba nunca. La gira nacional. No, bien, re contentos. Nos gusta mucho tocar y nos gusta mucho Argentina, nos gusta mucho viajar. Siempre y cuando nos sean 460 kilómetros en una combi mala. En la Patagonia. Por suerte no está sucediendo últimamente. Últimamente no. Pero contentos, ¿no? Y ahora con... Excitados con eso de tocar el Arenas. Sí, nos juntamos ahora en unos días a ensayar para esto que viene, para el Arenas. Así que muy contentos. Claro, porque no falta nada, o sea, es en días nada más y es la primera vez. Es en días, sí. Que no es poco. ¿Sabés qué? Está bien, pero nosotros hemos tocado en tantos lugares. Nos motiva más el hecho de tocar en un lugar nuevo, que sabemos que es hermoso y todo, pero no es como llegar al... No, no es como guau. Como llegar a guau. Sí, está bien, llegás a tocar en ese lugar y está buenísimo y estamos re felices. Pero queremos más, queremos tocar en el Madison Square Garden. Sí, 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 sí. Volviendo a la situación de gira nacional, ¿qué es lo que hoy y 35 años después también les sigue gustando? ¿Qué cosas van descubriendo todavía al día de hoy, por ejemplo, y más allá de lugares nuevos? O sea, esta cosa de seguir en la ruta. No, y volver a lugares que por ahí hace mucho que no tocas y ver lo que pasa con la gente es alucinante. Gente que te vio hace 10 años y que está esperando que vuelvas y volvés y tocas los temas que ellos quieren y hay bastante emoción, hay algo, pasa algo y lindo, muy lindo. Sí, es muy cierto, es de alguna manera, son muchos años tocando por tantos lugares que hay una especie de reconocimiento de eso, ¿no? Sí, a mí me sorprende cada vez, viste, que uno se acostumbra también a los shows y eso es algo que hacemos hace muchos años, pero es un flash ver la emoción de la gente, medio como decís, guau, como que qué poder de la música, ¿no? Qué poder de transmisión y de emocionar que tiene la música para generar algo tan así que movilice a la gente. A mí me sigue sorprendiendo. ¿Qué les pasa con eso sobre todo cuando ven por ahí también generaciones nuevas que van apropiándose de esas canciones o que les van gustando y que se sienten identificados con lo que ustedes van haciendo? O sea, a lo largo del tiempo como que eso sobrevive y también sigue marcando nuevas generaciones. No sé, yo escuchaba mucha música y escuchaba a mi viejo, supongo que eso se transmite también y la música no es de una generación, viste, para mí, la música es la música. A la gente le llega de muchas maneras, puede ser porque escuché el tema de la radio o porque lo escuchaba tu papá o porque tu hermano mayor o por lo que fuera, entonces las canciones están ahí, viste, es medio el misterio un poco de la música, que es una cosa que está y no está, no existe, son unas ondas en el aire que no son nada, pero que provocan un montón de cosas en la cabeza de la gente y de nosotros que la hacemos. No sé, llega de muchas maneras, se transmite generacionalmente y no sé, es un misterio. La música es un misterio, ¿no? Sí, pues sí, tío. Sí, es un misterio. No hay la búsqueda de un producto, somos lo que somos y entonces es más fácil todo porque no estás tratando de hacer algo que en realidad te molesta hacer. Al contrario, nos gusta mucho tocar y tenemos montones de temas por todos lados de distintos años, de distintas épocas, muchos de los cuales todavía siguen siendo actuales porque no cambió nada, así nada, está muy bien. Bueno, eso quizás pasa y mucho con lo que es Esperando el Milagro, 20 años después sigue vigente la musicalidad del disco, las letras también. Creo que incluso hace mucho tiempo atrás estuvimos esperando, sobre todo ustedes, esperando el milagro de volver a tocar en vivo. Finalmente eso se dio y no fue poco, ahora estamos acá, siguen girando. ¿Qué milagro queda esperar ahora, después de lo que pasamos? Me parece que el milagro es seguir haciendo lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer y que la música siga sucediendo cuando nos encontramos, qué sé yo, eso es bastante milagroso. Uno lo da por el hecho, pero podría no pasar, qué sé yo, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero depende de cada uno me parece el milagro. Primero se crecen los milagros y después cada uno tendrá su pedido. Sería bastante, claro, sería como quizás bastante básico preguntarte lo más loco que te acuerdes de un show, pero acá estamos, vamos con esa pregunta. Algo que te haya llamado la atención que no esperabas por parte del público en algún show de las pelotas. Ah, pensé en general. O de sumo, a ver. No, qué sé. De todo. Es imposible decirte una sola cosa, me han pasado tantas cosas. Yo puedo decir una cosa que me pasó en un show de la portuaria, es que se cayó el escenario mientras estábamos tocando. ¿El escenario completo? Como tres o cuatro quedamos como a la altura de que se vean las cabecitas nada más. Es una cosa absurda de lo que hablamos de algunos escenarios del interior que no estaban tan preparados en otra época. ¿Vos hablás de eso, de catástrofes? No, no quería llegar tan al extremo, pero si pasa, pasa. Una vez en el festival de la manzana, que el techo estaba lleno de agua y se venció y cayó una catarata sobre ti. Sobre mí. Sobre mí tenía asistentes que me ponían como una especie de paraguas o cosas para que yo pueda seguir tocando, que hay un chorro de agua. ¿Es verdad? Me he olvidado de eso. Trabajo de riesgo, absoluto. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero eso es parte de todo. Pero no, hay infinidad y todo. Me imagino que sí. Hay un corte nuevo, es clara. Quiero que me cuenten un poco sobre esa canción y también entender si forma parte de un corte que queda ahí o si es una especie de gran tono de disco. Forma parte de algo que en una época se llamaba disco. El próximo disco. A eso me refería. No, viste que ahora no hace falta, vas tirándote. Claro, tirás tracks y es fácil. Para nosotros es más divertido también, es más fácil porque... Vale a uno. Y claro, desde la época que tenías que hacer un disco con 16 temas, 17 temas a sacar uno, es fácil. Está bien, es clara, es parte del principio de un nuevo material que estamos haciendo. ¿Qué te puedo contar? Para mí sí queda como suelto como un tema que creo como que se pierde. Si empiezas a formar parte de lo que va a ser un futuro álbum, tiene más sentido. Si no, me da como la sensación de que vas como desperdiciando energía. O sea, de alguna manera. Pero después si eso forma parte de algo que... Como es como un avance de algo que se sigue trabajando, me parece que tiene más sentido. Para mí. ¿Por qué vos escuchabas música y escuchabas, ponías el disco de tal? No, de ningún... Ponías el disco. Claro. Y venías a banda. Ahora la gente hace playlist. Sí, sí. Vos hacés cinco temas y por ahí de los cinco pone uno, que es el que más le gusta y entrás dentro de una... Es muy raro todo eso. Pero nosotros no pensamos, pensamos solamente en hacer música. El modo de hacer la música es la misma para nosotros. Son los que pensamos que porque ahora está Spotify y la música se consume de otra manera, el modo de componer es diferente. Me parece que es lo mismo. En una época quería salir... Empecé una campaña para salir combates de béisbol y los músicos a romper todos los kioscos de los que vendían los compacts piratas porque era indignante el sacrificio que era... Sobre todo nosotros que siempre fuimos independientes hacían un material para que al otro día lo estaban metiendo piratas en las esquinas. Porque a mí me acuerdo con la indignación y bueno, y ahora ya sos directamente parte de un número de una gran biblioteca mundial. Sí. Bueno, Movistar Arena dentro de poco. Cuéntenme un poco cómo se están preparando para ese show. Y bueno, pensando en la lista y muy próximo a juntarnos a seguir ensayando y a armar el show. Estamos en eso. Estamos en el proceso de eso. Ansioso. Yo estoy bastante ansioso. Tengo ganas de tocar. Estos son nuevos desafíos, ¿viste? Sobre todo no conocer el lugar me llena de más ansiedad. ¿Todavía no fuiste? No, nunca fui. Yo soy del interior negro. Yo también, culiado, pero bueno. No, no. Soy una persona rara. No lo conozco. Y nada, contentísimos. Ahora nos vamos, de acá nos vamos directo al estudio a empezar a trabajar, a ensayar. Así que nada, con toda la expectativa. La lista de canciones la van definiendo ahí en eso. No, no, ya tenemos, ya está, sí. Después, ahora falta la etapa de... El pulido fino. El pulido fino. A ver, lo que no nos sienta bien, no lo hacemos y cambiamos por otro. Muy bien. Es una cuestión muy anímica lo nuestro, ¿vio, doctor? Me parece muy bien. No está mal para nada. Lo último. Van a estar en Córdoba también y ahí juegan de local. Es una cosa histórica, ¿es así? Sí, sí, sí. Ya últimamente estoy dudando de dónde he jugado más de local. ¿De la localidad? En serio, en serio, porque... Nos ha pasado en estas vueltas que en todos los lugares ha habido una explosión afectiva increíble. En el mar de unos shows increíbles. Increíbles, sí. Y te sentís parte de toda esa gente también. ¿Entendés? Entonces, no sé... Sí, Córdoba es hermosa, es parte de nuestra tierra. Es mi tierra también. Tal cual, por eso. Y ahora sí, la última. Capaz que nada que ver lo que voy a preguntar porque ni siquiera se han sentado a hablar, pero... ¿Coskin Rock 2024? Sí, sí. ¿Deberían? No, es que si no fracasa Coskin, ¿sabes cómo es? Ahí está. No, sí, nosotros somos... El día que tocamos nosotros no llueve. Hay muchos factores que... Que dependen de nosotros. Exacto. Es una realidad. Es una banda que dependen de nosotros. Está comprobado a través de los años que ha sido así. Son datos, no opiniones. Tienen que estar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, por suerte, hemos logrado... El arreglo que vamos a tener es bajar en un helicóptero. Por favor, no estaría mal. No lo merecemos. Transporte en helicóptero. Primicia exclusiva. Va a pasar. Ger, Seba, mil gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el Movistar y después en la Plaza de la Música también. Y en Coskin, en todos lados. Yo estoy en todos lados. Lo bueno. Dale, dale. Un gusto, un gusto. Gracias. 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 Gracias.